Si te gusta soñar con Judy Garland, vas a poder conocer la ciudad de Pequeñilandia. Al simpático hombre de paja, al divertido hombre de hojalata y a un apuesto león. Busca con ellos al mago de Oz, pero ten cuidado con la malvada bruja del oeste. Víctor Fleming, el director de Lo que el viento se llevó, también dirigió esta inolvidable película. El mago de Oz, el miércoles día de Navidad a las 4 y media de la tarde, en Antena 3. Sígueme.